El director de la oficina metropolitana, AMET, general Juan Jerónimo Brown, informó que el gobierno invertirá unos 367 millones de pesos para poder ejecutar y llevar a cabo el plan de regularización de los más de 600 mil motoconchistas que no poseen documentación. Increíble, pero cierto. Vamos a conocer los detalles sobre este plan con nuestra compañera Francis Zavala. Hasta el mes de diciembre y a partir del primero de abril, los motoconchistas tendrán la oportunidad de obtener su placa y matrícula de manera gratuita. Hasta el 31 de diciembre, pues será sin ningún costo, ni la placa ni la matrícula. De igual modo dijo que a partir de abril será creado el departamento de identificación de vehículos de la AMET, el cual se encargará de identificar y regularizar la situación de las motocicletas en el país. El director general de la oficina metropolitana de transporte AMET, general Juan Jerónimo Pérez Brown, adelantó que en los próximos días se contempla un aumento de salarios para los agentes de esta institución que actualmente devengan un sueldo de 8 mil 600 pesos mensuales. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, Noticias Telemicro. A nivel internacional, mire usted, la cantidad de cuerpos de personas que han intentado entrar sin éxito hacia los Estados Unidos a través del desierto de Arizona ha desbordado la capacidad de la única morgue en todo el sur de los Estados Unidos. Aunque ese edificio tiene capacidad para 280 cuerpos y la parte que tiene que ver con los antropólogos forenses que trabajan allí están realizando sus pruebas de ADN. En el 2006 también se había habilitado un camión frigorífico para poder conservar esa cantidad inmensa de cuerpos que ya ni cabían en el refrigerador principal de allí. El número de huelguistas en la cárcel de Guantánamo ya alcanzó el 28. Los reclusos de ese penal se siguen sumando a la huelga de hambre que fue iniciada el 6 de febrero pasado en protesta de las medidas disciplinarias severas y al confinamiento por tiempo indefinido. 10 de esos reclusos son alimentados a través de sondas y al menos 3 han sido hospitalizados por deshidratación. Ahora sí, les iba diciendo que la Autoridad Metropolitana de Transporte de la provincia de San Juan inició la orientación de los conductores, principalmente de los motociclistas, por motivo de la Semana Santa. Gilberto Mateo nos amplía esta información. Con motivo a la Semana Mayor, las autoridades de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMED, iniciaron los operativos en esta ciudad de San Juan de la Maguana. Bueno, nosotros lo que queremos es una Semana Santa sin accidente. Que la ciudadanía entienda que debe usar su casco protector, manejar con prudencia. Expresan que estarán en la calle para prevenir accidentes de tránsito durante la Semana Santa. Los operativos implementados por los reguladores del tránsito han dado como resultado que decenas de motocicletas hayan sido retenidas porque sus propietarios se desplazan sin el casco protector. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Tras ser baleado por delincuentes en un intento de asalto, un joven estudiante de periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pidió la colaboración de la ciudadanía para practicarse una costosa operación con la cual podría volver a caminar. Vamos a conocer los detalles sobre esta historia con Pablo Luis Santana. El 14 de septiembre del 2011, el joven Francisco Pinales, encarnación de 28 años, realizaba sus labores de distribuidor en establecimientos comerciales cuando dos delincuentes le dieron un tiro en la espalda cuando intentaban atracarlo. Me ha impedido caminar, no tanto caminar sino un dolor inmenso que no, en las extremidades que yo, aquí en las piernas que no puedo dormir nada, nada. Desde esa fecha, Frank, o bebé como lo conocen en el ensanche Luperón donde reside, no puede trabajar por lo que él y su pequeña hija Franciester de seis años dependen de su madre, Francisca Encarnación. Para que yo pueda coger mi terapia y si puedo seguir estudiando y cosas, pero lo cual no te da mi alcance el año porque es demasiado costosa la operación. Para salvar del dolor al joven a quien le faltan cerca de 20 asignaturas para terminar la carrera de comunicación social en la UAS, se le debe realizar una costosa operación. Frank reside en la vivienda número 27A, parte atrás 17, en la calle Pedro Livio Cedeño del ensanche Luperón de esta capital. Y los interesados en ayudar o realizar algún aporte a esta causa, pueden llamar a los teléfonos 809-245-3288 y 829-286-3524 o depositar en la cuenta número 0220-1094-19 del Banco de Reservas. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. La alcaldía de Santo Domingo Este impartió el día de hoy una charla-conferencia a cientos de mujeres del municipio dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La psicóloga clínica y terapeuta sexual Ana Simó tuvo a su cargo desarrollar el tema Mujer Virtuosa, en la que explicaba el valor que tiene la mujer y la forma que debe de valorarse. En esta actividad fue organizada por el Departamento de la Mujer y la Dirección de Acción en la Comunidad. Tras la decisión del Tribunal de Decar en Libertad, pura y simple a la presentadora de televisión Angie Agramonte, la comunicadora anuncia que en las próximas horas retomará sus labores en la pantalla chica y agradeció a Dios y a todos los que creyeron en su inocencia. Nuestra reportera, Mayra Ogando, conversó con ella y nos cuenta los detalles a continuación. Emocionada, empecé a llorar de emoción y agradecida. Tengo un sentimiento aquí que como que se me va a salir del pecho. Ver el rostro de la Nobel presentadora basta para darse cuenta la paz y la felicidad que sintió tras escuchar la decisión de la jueza Patricia Padilla del segundo juzgado de la instrucción del distrito de dejarla en libertad por entender que no hay ningún elemento que la vincule con una red de narcotráfico cuyos principales miembros están tras las rejas. Yo estaba devastada, sufriendo muchísimo, tres meses, angustiada por la situación, pero gracias a Dios ya esa pesadilla terminó. Dios es justo y es bueno y Él no permite que sus hijos sean avergonzados y humillados. Las pruebas que presentó el Ministerio Público todas fueron desestimadas por la juez ya que ella en su motivación estableció que no existe ningún tipo de vinculación entre Angie Agramonte y una supuesta red dedicada a actividades ilícitas. Los últimos días para Angie y su familia no fueron fáciles, pero dice que luego de la tormenta, la calma que llegó no solo es la prueba de su inocencia, sino que le servirá como un ejemplo de vida en todo su quehacer de ahora en adelante. Mayra Hogando, Noticias Telemicro. Vamos a pasar con nuestra compañera Violeta a ver qué nos trae en el segmento de arte y espectáculos a continuación. Gracias, Elayne. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta información de la cantante La India, quien fue golpeada y en un principio se pensó que había sido por su pareja. El caso contra la pareja de la cantante La India fue archivado luego de varias horas de entrevistas e interrogatorios. Se informó que no habrán acusaciones contra ninguna de las partes. La salsera resultó con agresiones graves esta madrugada luego de que supuestamente su novio Javier Padilla, de 32 años, la golpeara. Sin embargo, en horas de la mañana, la portavoz de la cantante dijo que la salsera estaba sorprendida porque las autoridades detuvieron a su novio, ya que él supuestamente no había sido responsable de los golpes. Cuando se le cuestionó el hecho de que vecinos llamaron al 911, la asistente de la artista indicó que La India dijo que quienes le propinaron la golpiza fueron unos extranjeros tras un incidente y que posteriormente se sintió mal en su casa y llamó a la policía. A pesar de las declaraciones de la intérprete, hay testigos que aseguran que la pareja había comenzado una discusión y hasta vieron cómo él la golpeaba. La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de La Chilendrina, reveló que padece fibromagia, una enfermedad incurable que le impide realizar algunas actividades personales y profesionales de forma normal. A pesar de esto, María Antonieta de las Nieves está tranquila y esperanzada en poder llevar su situación de salud y agradece los cientos de mensajes de aliento que ha recibido en Twitter de sus fans que desean que se mejore. Juanes se prepara para regresar al estudio de grabación en el verano y concebir su nuevo trabajo discográfico. El astro colombiano confía que el aprendizaje adquirido con su exitoso unplug le ayudará a superar el reto de debutar oficialmente en el mercado angloparlante y con ello dar un paso gigantesco en su carrera. Fue elegido Miami y Los Ángeles como centros de operación, desde donde trabajarán en las nuevas canciones. Hasta aquí la sección de los espectáculos. Les deseo que tengan muy buenas noches y que continúen informándose con nosotros en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Violeta. Y vamos a conocer ahora algunas de las opiniones de nuestros seguidores a través de Twitter por arroba telemicro 5. Le habíamos preguntado en el inicio de esta emisión informativa si las costumbres de Semana Santa se han mantenido o si se están perdiendo con el paso de los años. Vamos a ver lo que piensan algunos de nuestros seguidores. Dice Víctor Javier Segura, se están perdiendo por diferentes factores y uno de ellos es que los jóvenes no son muy creyentes. Serapio Moya dice, hace rato que se perdieron, ya todo es diferente. Y Marilín Franco dice, se está perdiendo. Ya las personas no viajan a su pueblo a disfrutar, creo que por tanta delincuencia y la economía. Bien, esas son solo algunas de las opiniones de nuestros seguidores a través de Twitter. Usted también puede seguirnos a través de arroba telemicro 5. Mientras, vamos a ver lo que nos espera a continuación con el avance deportivo del Choco. Juan Carlos Santana, adelante. Así es, Elaine. Bueno, Miami no cree nadie y esta noche extiende a 27 su racha de triunfos consecutivos. Los detalles luego de la pausa.